¿Qué pedo? Sí, más párparo caído. Oigan, yo tengo esta cara de ojete, de malo, como de villano de Disney. ¿Sí vieron Mulan? ¿Sí vieron? A mí me gustan mucho las mujeres maduras. Es triste que hay mujeres maduras más jóvenes que yo. Te amo, Alexa. ¿Cuántos somos? Pues que te valga verga, güey, nomás disfruta. Nomás lávate bien. Me gustan las mujeres maduras, pero luego las mujeres maduras tienen esta particularidad, sobre todo las bonitas, que tienen vatos muy peligrosos. O sea, si estuviéramos en un reality show, si yo estuviera en un reality show, se llamaría como MILF, maneras de morir. O kilos mortales, ¿no? Ya ni me acuerdo qué chingo les iba a decir. ¿Qué pedo con la gente que mete comida al cine? Chesnacos, ¿no? El otro día yo metí tamales. Y nadie me compró, güey. Me caga ese chiste, güey. Me caga porque es un chiste en el que no importa la dignidad del comediante, güey. Yo les digo chistes putas, güey. ¿Quieren oír una lista de chistes putas? ¡Sí! Pues vayan a ver a Franco Escamilla. ¡No! A ver, griten que no edición. ¡No edición! ¡No edición! Siempre he querido ir con el cojo cuando se corta el cabello, ¿no? O sea, como para saber qué hace cuando le pregunten ¿Cómo quieres la patilla? ¿Qué le vas a decir? ¡Me la quiero dejar crecer! Yo vivo en San Luis Potosí. Es como aquí, pero culero. Ay, tampoco aquí está tan chido, ¿eh? Allá traía esas agoteras. No sé cómo rostea al chaparro, pero lo podría imitar, ¿no? Ay, ¿cómo estás, amigo? Ay, qué cagado que estén haciendo chistes de Richie, ¿no? Porque para cuando esto salga, pues Richie ya va a estar en su casa. No, ¿cómo va a tener ahorita los huevos el que lo amenazó, no? Ah, sí, yo nomás estaba jugando. A mí me gusta masturbarme los jueves en la noche. Porque me pagan los viernes, ¿no? Entonces no me gusta andar con dinero y ganas, ¿no? El viernes en la mañana ando como la vaca del granjero pobre, ¿no? Mal comido y bien ordeñado. Me cae la Navidad porque luego en Navidad yo me meto a las casas, ponen así luces de colores, ¿no? Y me meto a las casas preguntando por las muchachas, ¿no? ¿Dónde de aquí? Sí, me gusta pedir el masaje Chernobyl. Dos lenguas y cuatro manos. Dos lenguas y cuatro manos. Ahora les pregunto como todos, ¿no? ¿Son pareja? ¿Qué más les cuento? El otro día, o sea, yo mido 1.90 y peso 150 kilos. Y con mi cara de malo, pues, o sea, yo soy este güey que puede ir por la calle a las tres de la mañana y la gente se cruza para no pasar junto a mí. He visto pandilleros que se cruzan la calle para no pasar. He visto perros que se cruzan la calle. En los días lluviosos la llorona me ve y dice, ¡A la verga! Y si le camino para el mismo lado, cambia el grito, ¿no? Dice, ¡se compran! ¡Cernos! El otro día iba yo en el camión y yo, pues, con mi tamaño no quepo en los putos asientos, ¿no? Pues, voy ahí agarrado del tubo este, ¿no? Y como José Alfredo Jiménez, se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Les decía lo del peso para que se imaginen la calidad de vergazo que le di al señor que estaba abajo de mi mano. ¡Pum! En la cara, güey, con la mano abierta, como un pinche judicial, güey, ¿no? ¿Qué le dices, no? Decir, perdón, señor, se me cayó la mano, pues. Ya estaba ahí, no le puse mi cara de culero y le dije, para que no se pase de verga, puto. ¡Pum! Pero siempre, o sea, siempre te encuentras a alguien más cabrón que tú. Es la pinche ley de la vida, ¿no? Una vez, entonces voy por la calle, tres de la mañana, y se para una pinche suburbana, se bajan seis cabrones armados, me ponen un putazo, me ponen una madre en la cabeza, me suben a la troca y me empiezan a golpear y a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y yo, Ángel, ¿a qué te dedicas? Soy como, soy estudiante. Dice, ¿qué estudias? Dije, comunicación. Y dijo, ¿y qué es eso? ¡Berga, güey! Esas preguntas de examen, cabrón. Si hubiera sabido que me iban a preguntar con una pistola en la cabeza que es comunicación, me hubiera tomado apuntes, güey. Ángel Briones, el patán. Fuerte de aplauso para el patán. Aquí, aquí, amigo, aquí. ¿Cómo estás? Chingón. Gordo. No, es que él se comía toda la comida que dejaba el gabo. Le caga mucha gente al patán, por eso. Oye, ¿por qué decidiste ponerte patán? Así me dicen las pinches viejas. Y por qué no mejor te pusiste a dieta, ¿ah? Yo estaba bien, pero dijo pinches viejas. Y no, un respeto, porque aquí estoy. ¡Ay! ¡Ay! Bien enojado. Reciban con un fuerte aplauso. ¡Tío Robert! ¡Tío Robert! ¡Tío Robert! ¡Tío Robert! ¡Tío Robert! ¡Tío Robert! ¡Marco, favor! ¡Marco, favor! ¡Marco, mordito! ¡Marco, mordito! A ver, ya, silencio. Voy a leer en chinga para que no se rompa el sillón. el patán parece un talibán con mal de tiroides me da miedo escribirle chistes atentamente anónimo porfa ya dinos a donde te llevaste a Richie si el patán está aquí ¿quién está cuidando una casa de seguridad en Tlaxcala? qué envidia que el abuelo del cojo no te tuvo que oler ni te topo atentamente el jabón Kung Fu Panda Express qué cagado que primero Dobby y después Hadrid se hizo una colita para verse bien no funcionó se hizo su colita muy chula su colita si el patán está aquí ¿quién está golpeando a su mamá ahorita? qué cagada resultó ser la bolsa Jumbo de basura el nahual que se convirtió en homeless el gabo Serna es una solitaria del patán no mamen banda qué gordo se puso el ecoloco eres tan patán que podrías tener un hijo que se llame Chaparro Salazar patán es como el turismo de Jalisco porque vive de lo que le da Vallarta al chile sí es chistoso el papá de Moana cuando el patán se baja los pantalones sale Gabo Serna qué gracioso el Winnie Pooh de la película de terror dice la señora de los párpados caídos que sí se arma aparentemente también no huele nomás dijeron patán y Alexa ya lo quería de novio el patán banda un aplauso aplauso para el patán y para tío Robert gracias por estar aquí gracias patán gracias por venir listo cámara tío